¡Abra! Señor Lozano Julieta Lujambio, periodista Hola Julieta Miembro de FRENA Gracias, que bien ¿Sus comentarios? Bueno pues, ya se vio Nos acabamos los boletitos Esto fue el 153 mil Y todavía viene gente de la Avenida Reforma Viene la gente todavía desde el Monumento a la Revolución Ya le quedó claro a López Que mañana tiene que presentar su renuncia Y salgo así Por las amenazas De que hoy no salía de aquí Y aquí estamos, perdón, cuidado Así es que ¿Por qué salió de repente el Zócalo? ¿Por qué salió de repente? Porque tengo que ir al Monumento a la Revolución Para darle las gracias a toda la gente que viene allá Estoy dándole vueltas por todos ¿Alguna amenaza? 187 No, 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 no